saludos amigos y aquí estamos para un nuevo capítulo en mlb de show 2019 con nuestro personaje el segunda base de los cascabeles de arizona a puntico de coronarse campeón de la serie mundial 2022 acompáñenme para este nuevo gameplay ya saben como siempre con ese pulgar arriba no se olviden dejar sus comentarios yo estaré muy pendiente de saludarles y responderles en su debido momento también agradecerle porque ya somos más de 1600 personas en el canal y seguimos creciendo señores de igual manera les pido su apoyo compartiendo el vídeo y que se corra la voz de carrasco 26 gamer ahora sí continuamos con la intro hola amigos como están bienvenidos a carrasco 26 gamers acá con un capítulo más de mlb de show 2019 con nuestro segunda base de los cascabeles de arizona como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenido los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el vídeo y que estamos en el cuarto juego de esta serie mundial frente a los reales de kansas city en la temporada 2022 así que adelantamos toda esta parte y comenzamos situación a cara defensiva rapidito kansas city tiene hombre en segunda sin a o primer episodio rolling ya le llegamos de buena manera pero no estaba no estaba marwin gonzález en la inicial casi una excelente jugada señores guau aquí vamos a nuestro primer turno ofensivo y ven nuestros números de post temporada y nos ponen acá traer esa carrera tenemos hombre en segunda el juego empatado una carrera listo listo el paul creo que es un cambio no una curva 82 millas ese envío listo el lanzador ahora si vino con el cambio 80 millas bajita 0 y 2 rapidito tienen a nuestro jugador viene alta primera mala la recta 93 ok más o menos hay cálculo a la hora de hacer swing yo estoy muy pendiente de los picheos para más o menos medirle la velocidad en los lanzadores ok viene afuera 92 ya por lo menos cuando las rectas son así 92 91 93 queda un poquitico más de tiempo para ver la pelota matazo estaba lejos lejos y no puede ser señores nos acaban de robar un cuadrangular guau para ver guau tremenda atrapada del jardinero señores primer turno que fallamos que fallamos imaginen pero bueno va ganando Arizona 2 a 1 rolling atacamos la pelota le llegamos y soltamos guau pensé bueno no pensé pensé no se había ido la pelota pero ese salto del jardinero bueno de NBA ese no debería estar jugando béisbol ese debería estar jugando NBA ajá posibilidad aquí para el doble play rolling de frente agarramos a segunda 1 a la inicial doble play bien y así retiramos el segundo episodio de Kansas City llegamos a nuestro segundo turno ofensivo ahora tenemos hombre en segundo y tercera con dos aos cierre el segundo Arizona 4 Kansas City 1 me abrió con el cambio 80 millas de repente te viene con una recta de 90 y te bajas a 80 un cambio bueno y cheo ay esa se quedó patazos sin enemigos la pelota cae hit son dos dos empujadas para nuestro personaje y ampliando la ventaja 6 a 1 ya olemos ese anillo de campeonato señores ahí se le quedó en todo el medio ese picheo y al jardín izquierdo ese batazo ajá le toca JD Martínez en cuenta de serie 1 nos vamos esta esta después señores cuadrangular de JD el primero de esta post temporada ahora son 8 paliza señores en este cuarto juego de esta serie mundial barrida señores saquen la escoba que Arizona está barriendo ajá Eric Dennis mucho mucha situación acá la ofensiva en este juego hombre en segunda y primera unado Rolly por el campo corto la segunda uno al inicial doble play yes Manuel Margot nuevamente acá la defensiva otra no bueno esta vez hay dos a así que posibilidad de hacer a en segunda o en primera de frente a segunda saltamos buena buena bien 8 a 1 se mantiene el marcador a Brian Mitchell frente a Carrasco Gamer de 2-1 y el primer turno que fallamos casi a currubita cerquita pero no afuera primera mala listo la recta cuanto la gira a 97 aquí si hay que hacer el swing más rápido tiene una recta ahí bonita curva esta vez si le cayó donde es una mala dos buenas listo uy otra curvita esta vez me la dejaste ahí en el medio batazo estaba sin enemigos está de cuadrangular ahora si vimos el ponrón señores me volvió a lanzar una curva y esta vez le quedó ahí en todo el medio y ahí va el primero de esta serie mundial creo creo que hemos dado ya otros cuadrangulares ahorita no recuerdo no recuerdo el capítulo anterior pero bueno esa curuita ahí miren en todo el medio tuquitis pensé que iba a ser un extrase pensé que iba a pegar de la pared pero no cuadrangular ajá nuevo turno para nuestro personaje ahora con 7 home runs esta temporada vemos hombre primera 9 a 3 el juego recta 98 zoom rápido primera mala rolling que pasa nos quedamos acá en la inicial señores otro indiscutible para Carrasco Gamer creo que tenemos los números tenemos los números para ser el MVP de esta serie mundial aquí está JD Martínez viene batazo creo que estaba lejos lejos cuadra angular de JD señores que paliza le estamos dando en este cuarto juego de serie mundial a Carlson City y es 12 carreras por 3 dándole la vuelta al cuadro con estos dos cuadrangulares de Martínez creo que llega 5 empujadas y ahí está señores campeones de esta serie mundial 2022 la de nuestro personaje ahí celebrando señores lo hemos conseguido primer anillo de nuestro personaje de uno de nuestros personajes vamos a ligar que los otros dos también consigan su anillo de serie mundial creo que era uno de los premios que nos faltaba ya teníamos triple coronas MVP campeón bate bate de plata guante de oro y aquí está parte de la celebración JD Martínez con esos dos cuadrangulares 5 empujadas este es el campo corto en Weimar y bueno ahí reciben no aparezco por ningún lado por cierto ya estamos los nuevos campeones mundiales los cascabeles de Arizona y anillito para nuestro personaje señores espero hayan disfrutado de esta temporada ya saben buen like comentarios ok y bueno vámonos a los números finales bueno señores espero como siempre les haya gustado este partido esta final de temporada 2022 de nuestro personaje de nuestra segunda base acompáñenme con un buen like no se olviden como siempre dejen los comentarios vámonos acá a los premios para que vean Carrasco 26 Gamer MVP de la serie mundial así que bueno también no hay otro feito no lo conseguimos en la final de la liga nacional pero bueno lo conseguimos nada más y nada menos que en la serie mundial así que nuevo trofeito también para nuestro personaje y bueno nos vamos acá al calendario porque vamos a avanzar a la post temporada creo que ya en esta deberíamos ser agente libre ¿no? es a la sexta aquí sacamos los retirados seguimos avanzando ajá ya tenemos ofertas pero porque Arizona nada más un año 11.800.000 dólares ¿será que todavía no tenemos los requisitos? vamos a avanzar un poquito más la temporada a ver vamos a Team of Season a ver hay una cinemática bueno vamos a darle a la primera que es increíble las felicitaciones por el campeonato esta temporada somos ok ya les voy a comentar lo que está pasando ok estamos en el año donde somos elegibles para el arbitraje salarial vamos a darle aquí a thank you si vamos a decirle que estamos bien con Arizona vamos a jugar un año más con Arizona porque este año nos toca el arbitraje ¿qué es el arbitraje salarial? bueno el arbitraje es como decirles es una temporada donde siempre está esa disputa de que el equipo te ofrece un dinero y tú le haces una contraoferta entonces están esos dos polos y el arbitraje es como aquel que se pone en el medio y ellos deciden porque son varios cuánto dinero o sea si no hay un acuerdo entre el equipo y el jugador ese árbitro decide cuánto vas a ganar ese año en las grandes ligas ok lo malo es que claro igualito puedo poner aquí cifras vamos a llegar aquí a un acuerdo con Arizona para no irnos al arbitraje porque no sé cómo es eso yo creo que aquí tampoco hay cinemática para el arbitraje salarial porque el año pasado tampoco la había vamos a afirmarlo así pero que sea otra cosa que aquí con el dinero que tú ganas como pelotero no haces nada no compras zapatillas no compras nada que eso es algo que debería de hacer MLB entonces si el arbitraje es esta temporada la 2023 en la próxima sí seguro me toca la agencia libre que le iba a comentar bueno de todas maneras esta temporada 2023 la voy a hacer lo más rápido posible para que entremos rapidito a la 2024 para ver qué equipo le va a tocar a nuestro personaje o qué vamos a recibir ok yo voy a adelantar acá porque vamos a vamos a pasar los sprint training para comenzar de una vez y dejarlo ahí en el primer juego de la temporada 2023 todavía con Arizona este año también inclusive está 2023 a mitad de temporada hay una opción de que nos cambien para otra organización ¿por qué? porque como ya estamos en ese último año con nuestra con Arizona otro equipo nos puede tomar y pagar esa pagar esa diferencia pues entonces podríamos ser cambiados les puedo poner un ejemplo eso pasó con Manny Machado recuerden que él estaba con con Baltimore y a mitad de temporada lo cambiaron para los Dodgers ¿qué más? Víctor Martínez en su oportunidad ficha de Cleveland y después a mitad de temporada como ya está en su último año fue cambiado a a Boston cosas así ¿no? pero bueno así ahorita que recuerden si ustedes se acuerdan de alguien más pero bueno este año fue el del arbitraje entonces ya el otro año si somos agentes libres ¿ok? yo voy a pasar de inmediato con los saludos casi se me olvidaba comenzando con Miguel Game saludo para ti Jan Paolo Zambrano Emmanuel Soriano DJ Abixi23 en México Feliciano Santos Luciano Grieco Abel Santos Michael Arias Raquel Fernández Sebas Rodríguez en Colombia Luis Nertoledo Fénix FRM en México Sergio Duan Ramos en Colombia y Anderson Gomes a todos gracias en verdad cada vez somos más en cuanto a los comentarios somos mucha gente creo que va a llegar un momento en que no voy a poder hacer estos saludos porque si no se me va a ir todo un gameplay ¿no? haciendo lo de los saludos pero por ahora me mantengo saludándolos ya saben invitados a que sigan comentando en estos videos de MLB de show o en todos los capítulos que hacemos acá en Carrasco 26 Gamers compartan para que siga creciendo la comunidad de Carrasco 26 Gamers ya somos más de 1.600 personas en el canal así que gracias en verdad por el apoyo pero tenemos que seguir creciendo así que cuento con ustedes ¿ok? Apóyenme con eso compartan el video corran la voz de que Carrasco 26 Gamers está haciendo gameplays de deportes y que siga creciendo la comunidad que eso es lo importante ¿ok? Por ahí ya viene otro capítulo de nuestra franquicia Los Cachorros de Chicago también está muy emocionante esos cachorros que van inspirados con su equipo y trataré de hacer un video de NBA vuelve la NBA pero ya con nuestro personaje metido en la liga ahorita no está jugando como titular pero bueno eso lo van a ver ustedes en el capítulo de NBA de igual manera espero su apoyo ¿ok? No me queda más nada que decir simplemente bueno nos vemos próximamente en otro capítulo de MLB de show si es después del 24 bueno que pasen una feliz navidad si es antes nos vemos ¿ok? yo me despido gracias y adiós